Con la charla, me toca presentar ahora a una arquitecta paulista, Marta Moreira. Forma parte de un staff, de una oficina, MMBB, que antaño, años atrás, compartía con un buen amigo que estuvo en Talca hace varios años atrás, Fernando de Melo, quizá alguno de ustedes lo recuerda. Marta ha colaborado con Méndez de Arrocha y con otras oficinas paulistas, tiene una gran obra, muy extensa. Hace clases en una escuela de la cual forma parte hace varios años, creo que fundaron juntos la escuela. Escuela de la Ciudad, que es una escuela que ha sido también para nosotros una referencia. Tenemos la misma edad, ambas escuelas, muy similar. Ambas escuelas comparten una idea de lo experimental, muy interesante, en contextos radicalmente distintos. Algo de lo que va a mostrar, se va a manifestar en las cosas que se muestran, porque Sao Paulo en sí mismo es un territorio, una ciudad gigantesca, muy extensa, con una escuela de arquitectura metida en el centro de estos temas, de estos conflictos, etc. De alguna forma es como el, para nosotros ha significado como el anverso de las cosas que nosotros hacemos, mucho más vinculados con un territorio quizá más natural, ¿no? O malamente entendido como natural, pero al mismo tiempo siempre entendido como un territorio. Particularmente quizá en Sao Paulo, algo que a nosotros nos ha faltado entender con más claridad es el tema del agua, y del acuífero, de las cuencas, etc. Algo que nos sobra en este territorio y que obviamente va a ser parte de los conflictos que vienen en el futuro de manera muy fuerte, ¿no? Cada vez más estamos hoy día asistiendo a un conflicto grave del agua, ¿no? De la propiedad del agua, de la forma en cómo se ocupa, de la manera en cómo la contaminamos sin hacer mucho por ella, etc. Estamos acostumbrados a que sea un recurso y a que nuestros recursos territoriales sean de alguna forma considerados medios infinitos, ¿no? Entonces los ocupamos de una manera, ¿no? Pero no convivimos con esos recursos. Entonces me parece a mí muy interesante el trabajo que ha desarrollado MMBB, en particular desde esta mirada arquitectónica, ¿no? Mucho más disciplinar. Y la relación que han logrado establecer también de esa mirada a través de la academia con la Escuela de la Ciudad. Invito a todos a mirar la página de la oficina y el trabajo que se ha desarrollado en la escuela, que me parece de suyo interesante. Muchas gracias, Marta. No me extiendo más. Bienvenida. Bueno, antes de más nada, quería mucho agradecer el convivio de estar aquí. Y la escuela de tal que es linda, para mí es un gran placer poder estar aquí, un placer ver el quán bonito es. Porque ya conocía las experiencias y todo eso, pero es muy lindo estar aquí, presenciar todo eso. Mi español es un desastre. Entonces, me perdona si empiezo a hablar en portugués en medio de las frases. Y quiero que si, por acaso, no comprendan, que parem y pregunten. No hay problema ningún interrumpirme nada de eso. Bueno, los trabajos que voy a mostrar son cuatro trabajos que fueron feitos en el MMBB. Porém, nosotros tenemos este costumbre en São Paulo y nos mezclamos mucho, las oficinas. Es una práctica común la colaboración de una oficina con otra. Entonces, ustedes van a ver que algunos de los trabajos fueron feitos en colaboración, sea con el Paulo o sea hasta con equipes más jóvenes. Y eso creo que es una característica muy interesante también de esta práctica. El primer trabajo fue hecho en el ámbito de una bienal de arquitectura. Y es un ensayo hablando sobre una cosa que nos interesa mucho, que es la cuestión de infraestructura. São Paulo es una ciudad de 22 millones de habitantes. Esta es una imagen, es una foto tirada de una janela de Copán, que está bien en el centro de la ciudad. Entonces, es una ciudad muy densa en el centro y que, por otro lado, tiene, en el eixo leste-oeste, en torno de 80 kilómetros de extensión y en el eixo norte-sul, como 50 kilómetros. Entonces, es una mancha urbana muy grande y muy marcada por infraestructuras muy pesadas. Esta imagen, la línea amarilla, marca la línea férrea que percorre la ciudad y que fue implantada, en la época de la industrialización de São Paulo, en un proyecto muy claro, porque se asociaba la agua, los principales ríos, las terras planas, y a ferrovia se instala ahí para tener un terreno vasto, un plano vasto para la industria con agua, transporte de alta capacidad y este es el proyecto. Do punto de vista de la lógica infraestructural, hace sentido. Do punto de vista de la lógica de crear un espacio urbano, tal vez sea bastante desastroso. Entonces, lo que hicimos, esta propuesta que hicimos para a Bienal de Arquitectura era un ensayo solo, donde pegamos un destes carros de servicio de ferrovia e instalamos estas potentes luminarias que percorrían esta línea mostrando una paisaje que ni siempre es vista, porque es una paisaje que se encuentra, en general, escondida por muros y que se ve apenas de dentro del transporte, del medio de transporte. Y, al mismo tiempo, marcando este percurso, que es un percurso largo por la ciudad, que es iluminando estos lugares. La ferrovia percorre la ciudad de un modo bastante desastroso también, porque, en general, viene entre muros y corta, muchas veces, la comunicación entre bairros. Entonces, era una intervención así, que, en realidad, tenía como propósito esto, revelar un cierto trazado, una condición de la ferrovia en la ciudad. Y, al mismo tiempo, marcando este interés muy grande para nosotros, que es esta cuestión de las grandes infraestructuras. Y también de la forma como se encara este tipo de acción. Porque, muchas veces, la infraestructura es pensada, como estaba diciendo, de la estricta necesidad, a lo que ella viene servir. Entonces, por ejemplo, viene servir a una cuestión de inundaciones. Entonces, se investe una gran cantidad de dinero, de plata, para resolver una cuestión, y se pierde la oportunidad de crear situaciones urbanas más interesantes, más vivas. Este segundo proyecto está localizado en una de las mayores favelas de São Paulo, que es Paraisópolis. Es una favela que tiene aproximadamente 70 mil personas viviendo ahí, y que tiene partes muy diferentes, algunas porciones ya bastante consolidadas, y otras muy, muy precarias. Y a gente fue llamado por la prefeitura para tratar de esto aquí, que es un córrego que corta, un pequeño río que corta a favela en el medio. Esto es una vista de São Paulo, con todos sus ríos y sus canales. Grande parte de ellos están canalizados, era un territorio con relevo acentuado, coberto de agua, como a gente está viendo este sistema. Este círculo vermelho, rojo, marca el lugar de Paraisópolis en esta configuración. Y aquí se ve el córrego de Antónico que corta a favela de Paraisópolis. Esta favela, a origem dela, fue un traçado muy regular, de una urbanización que fue concebida, en un territorio completamente acidentado. A impresión que da es que quien desenhou el traçado de las ruas, ni siquiera se deteve sobre la topografía. Y ahí ese lugar ficou desocupado y la favela fue poco a poco siendo formada. Ahí se ve el córrego de Antónico, una densidad muy grande. Y esa es la situación del córrego. Lo que acontece es que, en las temporadas de enchente, en las grandes chuvas de verano principalmente, la agua carrega todas las casas que están en esta situación que vemos aquí, sobre el córrego. Entonces, es una situación que no puede ser mantida. Porém, hay una cuestión importante. La casa es una necesidad tan básica que es muy difícil se decir así, no, esta área no es posible ser ocupada con casas, tenemos que desocuparla, pura y simplemente. Una semana después, las casas están todas de vuelta, porque es una necesidad muy básica y primaria. Cuando vemos una imagen como esta, densamente ocupada, los únicos lugares que permanecem libres son las canchas. Porque es un valor tan reconocido como algo desejable, que la población cuida para que no sea nuevamente ocupada. Entonces, esto se ve muy claramente en estas imágenes. O, por ejemplo, aquí. Entonces, incluso en la topografía, imagina lo que significa un plano tan plano como posible para que se pueda hacer una cancha. Entonces, realmente, es algo que la población cuida muchísimo. La primera cuestión para nosotros era como crear una identidad tal para esta nueva urbanización del río que la población reconecesse como un gran valor y que, por tanto, iba a ser mantido a través de eso. Entonces, la primera cuestión estaba ligada a la cuestión de la accesibilidad y del transporte. Es una topografía, como dije, muy acidentada. No es posible el carro, felizmente. Pero, de que manera conectar? Porque todo lo que se puede desejar a una ocupación de estas es que se torne una parte integrante de la ciudad. Mesmo con esta situación topográfica muy acidentada y difícil. La primera conversación fue con los órgones de preservación del río. Porque hay una ley que dice que debemos dejar una faixa no edificable de 30 metros. Porém, es tan ya densamente construido que negociamos que esta faixa pudiese ser variable, de 15 a 10 metros, para que no se tivesse mucha remoción. Las remociones, y aquí entra un factor que es muy diferente de los otros proyectos que nos estivemos involucrados, porque cuando se habla en remoción de una casa, como todas están todas tan unidas a las otras, cuando se remove una, tal vez tres vengan a barro. Entonces, era un terreno que nunca sabíamos al certo, que tenía que ser constantemente reavaliado. Entonces, las remociones mínimas possibles. En el cruzamiento del principal eixo comercial de Paraisópolis, propusíamos una remoción un poco mayor, para que se creara una praza. La segunda estrategia, entonces, era la que tenía mencionado, de crear un valor inquestionable, que sería una conexión eficiente con un buen medio de transporte, que es el transporte de alta capacidad de la ciudad. Entonces, aquí vemos Paraisópolis, que es esta mancha en esta topografía, todas las líneas de transporte público de alta capacidad y la posibilidad de conectar la línea de Antónico, que por su vez es un plano, porque es el plano Valle del Rio, a estos medios de transporte. Entonces, 800 metros, 10 minutos de caminada, se llega a un medio de transporte. O que se llega a un medio de transporte de alta capacidad y se interliga con el sistema de ciclovia de la ciudad. Entonces, esta era la propuesta de una nueva ciclovia que se interligase al sistema de ciclovias de la ciudad. La estrategia 2 era también, de una forma simbólica, este lugar era un lugar atraente. Esto es una imagen que fue tirada, una foto que fue tirada en Paraisópolis. A agua, sabemos que es muy atraente. Las personas gustan, es un país quente, es un lugar quente. Esta es la forma como, en general, se trata un canal como este. Se crea un gran canal, muy profundo, para que cuando vengan las fortes chuvas, él consiga abarcar toda la cantidad de agua. ¿Están me comprendiendo? ¿Están? Perfítenos. Pero es un canal tan profundo que es necesario que se hace una protección, que acaba creando este tipo de situación. Y afasta completamente las personas de agua. Este era el proyecto para el Antónico, cuando comenzamos este trabajo. Entonces, el proyecto era crear un canal tan profundo, de nuevo, que pudiese abarcar las grandes chuvas. Y ahí, para nosotros, esto era un mal partido. Y ahí, empezamos a buscar como hacer, de que forma construir, entonces, este canal, para que pudéssemos disfrutar de la agua de una forma desejable y segura. Y ahí, la propuesta era crear un canal superficial vinculado a un segundo canal, que tenía condición de abarcar la agua de las grandes chuvas, que, por su vez, pasan a ser indesejables y peligrosas. Esto es una mancha de Paraisópolis, el negro es ocupación. Paraisópolis está colocada en Morumbi, que es un bairro de clase muy alta, con grandes casas, por tanto, un poco densamente ocupado. Vemos aquí, es nascente de Antónico. Entonces, hasta llegar a Paraisópolis, la contribución es muy pequeña. Había un proyecto, este proyecto estaba vinculado a un proyecto de saneamiento y limpeza del río también. El canal superior y el canal inferior, que funcionan como un extravasador. Como en una banheira. En una banheira hay un ladrón. Rebalse. Que funciona como un sistema de rebalse. A contribución, a vazión de base, que son aquellas chuvas cotidianas y la agua que está siempre presente. Las chuvas a cada 10 años que pueden suceder. El sistema que ya empieza a se encher con las chuvas de 10 años, que son más fuertes. Y después, el sistema también tiene que estar pensado para las chuvas que suceden a cada 100 años. Y esa era la lógica. Después, otra cosa también, es que como el canal era un problema, todas las casas viraban sus costas para el río. Porque era algo indesejable. Entonces, lo que se imaginó es que pudiéramos, con las remociones, crear nuevas frentes para las casas existentes. Entonces, se dedicaba a parte de esas áreas, primero delimitando de forma muy clara el camino que era público, de lo que entonces se tornavamos a parte de las casas existentes, con la propia infraestructura de iluminação o de passagem de infraestructura pública. Y después, creaba la posibilidad de esas casas crear una nueva frente para lo que ahora passaba a ser un lugar muy desejable, porque era la passagem de las personas. Este es un corte, entonces, del proyecto. La idea de que ahora, con la passagem de las personas, sería interesante el comercio. Entonces, la posibilidad de nuevas frentes también propicía esto. Y aquí, como funcionaba. El córrego, la faixa no edificable, la parte de las remociones, mínima fusível, el canal inferior, el canal superior, con los limites ahora nuevos, el limite claro de lo que quedaba como público, la área de expansión y oportunidades, que era lo que acabé de contar. Y cuando esas áreas eran inferiores a 15 metros cuadrados, eran áreas que eran incorporadas a las unidades existentes. Cuando pasaban a ser superiores a 15 metros, con profundidad média de lote mínima de 2,50, se creaba otra posibilidad de una construcción de una nueva unidad. O unidades de habitación mayores, o conjunto. Y a praza. Este segundo proyecto, no es este, este es el edificio Copan, del Niemeyer, en el centro de São Paulo. Es un edificio de unidades de interés social, son 252 unidades. Pero me gusta comenzar con esta imagen del Copan, porque, en realidad, cuando discutimos la casa, en el caso del interés social, pero no solo la casa en sí, una de las cosas que creo que es fundamental es discutir en qué ciudad está inserida. Entonces, puedes hacer una linda casa en un arrabalde de la ciudad, en un suburbio donde no hay ciudad. Entonces, esta discusión de cuál es la ciudad que, bajando de su casa, se encuentra. Por eso, esta imagen del Copan, que está en el centro de São Paulo. Es una maravilla. Estas son las costas del Copan. Y también me gusta mucho de esta imagen, porque se ve en una grelha muy uniforme, que son las ventanas, se ve esta gran variación de la vida de las personas. Creo muy linda esta foto. Y llegamos al Jardín Edith. El Jardín Edith es una favela muy antiga, era una favela muy antiga, en este lugar. Cuando la prefeitura comenzó este proyecto, esta favela ya estaba ahí, hace 40 años, en una historia muy antiga, de ocupar, de serem removidos, ocuparem nuevamente. Y lo que acontece es que es, junto a un eixo, de los más caros de la ciudad de São Paulo. Só que este terreno, de la favela, es una zeis. O sea, para nosotros, es una ley, es una zona que tiene que construir unidades de interés social. Y hacer parte también de una operación urbana, que es un conjunto de leyes especiales para este lugar. Onde las personas pueden comprar derecho de construcción, de construir en grandes torres. Y este derecho, este dinero que ellos pagan por eso, tiene que ser reinvestido en el propio lugar, como construcción de infraestructura. Só que, quien decide, ¿o que es primordial o no? Entonces, en este momento, existía a favela, y estaba siendo inaugurada una gran ponte estallada, que volvió uno de los símbolos de São Paulo, una cosa muy grandiosa, y de mal gusto, en realidad, que tenía sido construida antes de que, en realidad, se reurbanizar ese tipo de ocupación que existía en la región. y ahí lo que pensamos para este lugar aquí vemos la favela la berrine que es un de estos echos de grandes edificios y la tomada de esta ponte estallada que ni estaba describiendo lo que proponemos es primero un adensamiento a través de la verticalización y existía también una cuestión de cómo hacer con que esta población pudiera hacer parte de este lugar de la ciudad de una forma bastante integrada y una de las cuestiones era parece bobage, porque el uso misto no es ninguna novidad porém, en Brasil, es muy difícil haber esta combinación de uso misto cuando se trata de habitación de interés social en general, las secretarias governamentales son muy separadas entonces se procura un terreno para la escuela un terreno para el hospital y un terreno para la casa y difícilmente se consegue agregar un al otro entonces la primera propuesta fue que toda la parte del primer piso fosse pública fosse destinada a equipamentos entonces existe un restaurante-escola una unidad básica de salud y una creche esta es la paisaje digamos así esto todo son edificios de mercado de categorías muy altas y el conjunto integrado a eso entonces, el piso térreo como estaba diciendo todo ocupado por equipamientos al mismo tiempo cuando hacemos esto a gente garante o devolve al poder público a manutención de este lugar de la ciudad entonces, existen jardines entre los equipamientos que, no entanto son de responsabilidad de los propios equipamientos públicos de mantener muchas veces estas áreas acaban siendo áreas difíciles porque son onerosas para serem mantidas y para una población que no tiene condición de bancar esta manutención entonces, también es una estrategia de devolver al poder público esta responsabilidad otra cosa es que las construcciones son el limite entre lo que es público y lo que es privado entonces, las áreas que por ley deberían ser estar atrás de las rejas en realidad son incorporadas para mejorar el paseo público y la construcción pasa a ser el limite de lo que es público y lo que es privado una sesión después la construcción de este lugar que es la cobertura de uno de los equipamientos como, entonces la área coletiva las habitaciones una vez que el primer piso está ocupado por los equipamientos que es esta imagen aquí se ve la ponte estallada que es este nivel de este lugar coletivo el andar tipo de las habitaciones con dos tipos de las habitaciones una torre y otra la lámina la lámina más barra de cinco pavimentos y la torre de 17 pavimentos aquí entonces son cuatro unidades y las dan para un pasillo un poco alargado porque funciona como un cierto jardín para estas cuatro unidades es muy común vermos que las festas de cumpleaños se estendan para fuera y acaban sucediendo en este espacio hoy ya está mucho más ocupado entonces hay plantas hay bicicletas conjunto la lámina también son unidades dos a dos ligadas a escada a escada las escaleiras van atendiendo a cada dos unidades por pavimento entonces con eso no hay circulación lineal portanto hay dupla orientación circulación cruzada aire las personas son muy muy caprichosas mira que pintaron todo esto de la misma color con muy muy capricho son tres tres edifícios más altos y dos edifícios más lineares un día yo llegué a la obra y el ingeniero responsable me dice así mira están estragando con nuestros edifícios y yo dice nuestros edifícios como así y él dice mira están poniendo ropas y está todo una bagunza para mí es muy lindo porque las personas van ocupando incluso la otra cosa como la imagen de Copán había había muy muy bajo presupuesto entonces tíamos que escolher o hacíamos las las venezianas persianas o hacíamos ventanas mayores era una escolha entonces optamos por hacer ventanas mayores y que las personas coloquen cortinas y así como en Copán había también una parte muy bueno aquí se ve lo que estaba diciendo que la 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 entrada de los edificios es la propia construcción entonces eso que fazía parte del prédio pasa a ser un alargamiento del paseo y una praza y al mismo tiempo con la sobreposición de usos la importancia de tener enderezos muy claros para cada uno de estos edificios o para cada uno de los equipamientos los jardines entre equipamientos esto todavía no estaba ocupado mas era restaurante escola es restaurante escola los enderezos muy claros entonces ese era un enderezo de uno de los edificios lámina y la creche y eso es ya con edifícios ya ocupados y eso fue en 2014 una de las manifestaciones políticas que empezó que era catraca libre y esa foto noturna con la manifestación y ahora por último sesc 24 de maio que es un proyecto que hicimos en colaboração con paulo mendes da rocha y fue un proceso muy largo entre proyecto y obra porque fue muy complexo de muchos puntos de vista que después voy contando pero sesc es una organización que tal vez todos conoces por causa de sesc pompeia de lina bobardi y es una organización privada patronal pero que trabaja con dinero público y presta un servicio que es muy maravilloso porque fue creado para atender apenas al comércio en una ciudad como paulo que ya es mucha gente pero presta un servicio que es para toda la población en general vinculando esportes y arte y producción cultural lo que es bastante interesante esta imagen para empezar a hablar sobre sesc 24 de maio es es una gran infraestructura elevada que corta el centro de São Paulo y durante los finos de semana se torna un parque porque fechamos los carros y eso fue un día que organizaron una piscina con esta manta y con agua y ocuparon esta parte de este viario con este uso que son apropriaciones que acontecem con mucha frecuencia en São Paulo o cada vez más y que son muy interesantes y estamos hablando de este lugar ahora de la ciudad es el centro histórico de São Paulo y eso es la Praça de la República edificio Copán edificio Itália y eso es un croquis de Paulo que hizo muchos años y no era con la intención de se construy pero era una reflexión sobre lo que significa lazer y vivir en la ciudad entonces esto es una propuesta para una piscina pública que sería implantada en medio de la Praça de la República una praza republicana en el centro de São Paulo como idea es muy lindo porque esto tiene 100 por 100 metros y sería una piscina pública con una parte abajo destinada a festas y feiras y cuando él fue llamado para hacer el Sesc 24 de maio la primera cosa fue pensar en como inserir una piscina que hace parte del programa del Sesc en pleno centro de São Paulo entonces estávamos hablando aquí de la Praça de República este es el teatro municipal es una región muy importante históricamente hablando y aquí está el Sesc 24 de maio y ahí la primera cuestión era como transformar porque esto es la reforma de un edificio existente que antes era un edificio de una loja una tenda de departamentos que estava fechado há muchos años nesse lugar y era un edificio que tenía colunas a cada 4 metros y altura piso teto de 3 metros y medio entonces se transformar un edificio así en un uso como el Sesc con actividades esportivas y culturales no era una tarefa muy fácil al mismo tiempo poder imaginar la transformación de la ciudad a través de nuevos usos de un patrimonio que está ahí construido es muy interesante y instigante es claro que fue considerado la posibilidad de demolir y hacer nuevamente y tal vez hasta un questionamiento será que sería más barato o no pero como la actitud frente a ese patrimonio ahí construido y esta transformación creo que había mucho interés en transformar lo que estaba allí existente aquí en esta imagen también vemos una cosa que es interesante de comentar en esta región de la ciudad es que muchos edificios están vazios en pleno centro de la ciudad y están ocupados por un movimiento muy organizado de moradía por acceso a moradía y que son ocupaciones muy muy organizadas no son legales del punto estricto de la palabra pero son completamente legítimas del punto de vista de la ciudad y de la cuestión de la moradía y como ocupar esos edificios que están desocupados entonces es un movimiento muy interesante y que particularmente creo que vale la pena comentar principalmente dirigido por mujeres esto es una cuestión bastante curiosa bueno este es el edificio existente el edificio de la mezcla y que también esta cuestión es un edificio con una forma de U en torno de un espacio central desocupado que era este vazio que através disto es que pudimos antever la posibilidad de la construcción de este nuevo sesc lo que está aquí en marrón es la parte que fue demolida la estructura existente está en cinza en gris y la estructura nueva en negro entonces en este vazio es que sobe la estructura de cuatro de estas cuatro grandes colunas que van segurar este nuevo volume con la piscina en la cobertura completamente nuevo y que jamás podría se apoyar en el edificio existente entonces la gracia es imaginar una piscina que está en la cobertura del centro de São Paulo pero ahora una piscina popular porque es una situación que se encuentra mucho en apartamentos de grande precio grande valor que son las coberturas con piscinas chicas y que se pagan la fortuna para vivir en esta condición entonces el encanto era imaginar una piscina completamente popular en esta condición al sol en pleno centro de São Paulo y ahí esta misma estructura segura de tanto en tanto estas lajes que van completando o non los pavimentos y así tenemos o doble altura o altura simples con pavimento pleno esta es la construcción este era el último nivel del edificio existente la construcción de la piscina y ahora la estructura metálica que complementa el volumen de la piscina con el solario la atrás se ve el edificio Italia y el edificio Copán y después como distribuir de forma vertical este programa entonces el terrio el primer piso como un lugar de pasaje libre y pública el acceso al teatro ligado directamente a la la administración que son las personas que trabajan para que todo esto pueda funcionar logo allí y muy visible restaurante convivencia como un terrazo a un cierto nivel sem ventanas y después la complementación de grupos los bloques de programa bibliotecas exposiciones oficinas odontología que es un servicio que el SESC también presta esportes danza después el jardín de la piscina que complementa el programa de la piscina con café la otra cosa fundamental es un sistema de circulación vertical que sea propio de un programa tan festivo como este entonces hay un sistema de rampas que percorre el edificio todo como la continuación del paseo de la calle como la continuación de la circulación pública como si estuviera circulando por la ciudad y encontrando los diversos enderezos esta es una imagen del nivel del primer piso una praza interna pero que es de passagem libre todo lo que está marcado en negro acá son las pasajes por las galerías que existen en el centro de São Paulo que es un poco parecido con el centro de Santiago también en ese sentido esta ventana en la esquina en el encuentro de las dos caías a planta do primero piso con esta praza interna el acceso directo al teatro elevadores y escadas que cumplen la circulación más formal del edificio y la tomada del sistema de circulación en rampas porque la cota de ingreso que se ingresa al teatro la cota más alta circunda toda a plateia y palco de forma que cuando hay un show que es danzante la música es muy buena las personas van para estos lugares para poderem danzar y es divertido la administración no primero piso los sesgos promue muchos de estos encuentros que son super abertos y populares o restaurante que fica en el segundo piso tiene una relación muy interesante con los edificios porque como todos los edificios están en el limite de los terrenos o en el limite de los prédios están muy cerca unos de los otros y es muy lindo la concordancia de cota que hay entre estos edificios la convivencia que es esta varanda que se queda en una cierta cota y que no hay ventanas es como una gran varanda como terraza es una gran terraza y que es parte del programa del Sesc porque es un lugar donde las personas no hay una programación más estipuladas las personas hacen más libremente lo que quieren es como una praza de verdad la biblioteca después con todas las interferencias de las colunas a cada cuatro metros como mencionei una forma de lidar con ellas es vincular el mobiliario a estos elementos entonces esto deja de ser una coluna para virar una mesa eso fue una estrategia que fuimos adotando así las exposiciones y eso fue una decisión también que durante la obra toda la instalación era aparente pero había aquí esos shaftes verticales de instalaciones que eran todos encerrados con puertas y todo eso durante la obra fomos cada vez más tirando lo que no era estrictamente necesario y creo que eso fue una feliz decisión tanto por una cuestión de presupuesto pero también porque empezamos a considerar que eso podía parte que era interesante que así fuera este es un lugar donde van siendo generados estos jardines estas varandas a veces con altura tripla o altura doble porque el edificio a veces llega hasta el limite del lote y a veces no generando este tipo de situaciones de terrazos y vacíos las oficinas de arte lo vacío central es el pé derecho duplo de las exposiciones que están no andar de barro de abarco los consultórios dentarios que son una locura porque son 16 consultórios dentarios que es un programa encerrado encerrado en sí y una cosa que no mencionei es que hay un edificio al lado que es un pequeño era un pequeño prédio que estaba a venda en la época que empezamos el proyecto y Pablo dijo a Sesc mira que hay que comprar este terreno al lado este prédio al lado porque es como y él hizo esta imagen que es como un avión es el edificio principal y este pequeño terreno este pequeño edificio al lado será como barco de servicio que viene hasta el navio para manutención y todo eso Sesc compró entonces tenemos un vizinho de nosotros que son todos los banos los bodegas y toda parte de máquinas y servicios del edificio principal los esportes que tienen también esta doble altura en el centro los vestiarios que están entre esportes y la danza que es el pavimento de encima que es este la llegada en el décimo pavimento que es el pavimento danza y después el jardín que llamamos de jardín de la piscina como dije es una complementación del pavimento agua y los sesc se quedó dice ok si quieren usá-la así que usemos de una forma muy muy feliz se apropiaron de este lugar y yo tengo que parar de contar que no teníamos pensado nisso pero es justamente el contrario y es lindo que se que aconteza así entonces es una parte de agua intensamente usada con café y esta es la parte nueva ya el volumen nuevo con los vestiarios de la piscina la tomada de rampa para llegar a piscina y a piscina es una piscina para 400 personas no máximo por una cuestión de seguridad y y y y y y para terminar nos coube desenhar la parte de mobiliario también de la unidad del SESC a mi me gusta muchísimo esta foto la saqué durante la obra porque las personas van buscando estas situaciones de conforto y cuando se piensa en mobiliario me gusta me gusta mucho porque están los calcetines son de cores diferentes los zapatitos aquí me gusta es muy doméstico no sé es muy los otros y ahí esta foto la saqué de una exposición mexicana en una de las bienales que era muy linda porque se trataba justamente este tipo de objetos que son fabricados en la obra para resolver cuestiones entonces es muy lindo porque se utilizan del material que está disponible entonces el ferro de obra y son desenhados estrictamente para resolver un problema en aquel momento entonces ahí tiene una par de mezcla concreto esta foto es un fio de prumo tirado en la obra del Sesc también y este instrumento también fue tirado en la obra durante la obra del Sesc 24 de maio y usaban esta peza en diversas alturas para resolver cuestiones de instalação de suporte para instalación y es muy lindo porque un tripé todo el mundo sabe que tres puntos definen un plano entonces es la forma más estable para un terreno de obra que es completamente irregular y ahí con ese suporte para con diversas alturas para resolver el suporte de las instalaciones y cuando empezamos a pensar como construir ese mobiliario pensamos en usar esta mão de obra que es a mão de obra da construcción civil entonces el azo como material básico para eso el ferro de obra la mão de obra que es la construcción civil había una cuestión del Sesc muy importante ligada a manutención porque por ejemplo este edificio recebe en media 10 mil personas por día es una cantidad muy muy grande y es muy lindo también porque es una parte de la ciudad donde es muy diversa las personas que frequentan ese lugar de la ciudad de la ciudad ahí empezamos con el desenho primero de una mesa que se utiliza de esta misma peza el tripé feito de un ferro de obra del mismo jeito solo que con otro tipo de pega para el plano es una mesa triangular que se puede articular y ahí hicimos el protótipo el primer protótipo que hicimos la mesa parecía la mesa toda tremía entonces tuvimos que corregir mucho el desenho para que se lograra hacer una mesa estável o aceitavelmente estável porque el azo tiene esta elasticidad para el bien y para el mal ahí la otra peza es la cadeira también en azo los desenhos técnicos lo protótipo tiene que ser una cadeira empilhable con y sin brazo las colores empezaron a surgir o azo tiene una gama muy grande de possibilidades infinitas las tintas de colores después empezamos a pensar como hacer la situación de un sofá que parece que es una peza extremamente doméstica mas para uso más coletivo público intenso como este entonces la articulación de estas pezas de acento a de dos pés colocadas en esta misma altura un contraventamiento central a articulação destas peças de acento a possibilidad incluso es una familia então a possibilidad incluso de se tirar um acento para manutenção sem ter que comprometer o móvel inteiro porque se monta e se desmonta ao mesmo tempo se pode tirar una peça de acento e acrescentar esta mesa de apoio es una familia que va funcionando así y la posibilidad de hacer lo que llamamos de enamoradeira que es inversión dos acentos que es una situación muy simpática otro pé cria con la misma peza la posibilidad de una cadera isolada es confortable porque el azo tiene esa elasticidad cuando coloca en otra inclina pasa a ser la misma peza con otro pé y pasa a ser esa cadera más barra y el banco que se utiliza del mismo tipo de pé de sofá un banquillo que es una versión que conocemos de desenho pero con esa misma técnica gracias muchas gracias maravillosa presentación felicitaciones bueno ofrezco la palabra si hay comentarios dudas no solamente a marta sino que a todos nuestros invitados como para ver si conversamos un poco más allá de la presentación puntual no sé si alguien tiene preguntas o comentarios insisto sobre esta o sobre otros temas que se han tratado durante el día a ver quien se anima alguien acaba está en típulo está haciendo un proyecto de típulo y también recoger como la como los distintos lenguajes cotidianos que tiene este barrio como para que queden como material de investigación de arquitectura también sí tiene una oportunidad muy grande no en típulo de poner en práctica toda esa gestión de cómo gestionar una serie de aspectos que va muy para solamente el proyecto y es muy linda esa experiencia sí en eso estoy sí gracias bueno aprovecho aprovecho que tengo una pregunta pero para el grupo de bulla si existe o se puede acceder al manual que presentaron de estrategias para intervenir en espacios públicos si hay algún medio donde se pueda descargar o algo bueno Germán nos hacía la misma pregunta cuando terminamos la conversación mostramos muy poquito del manual la verdad que era como para hacer una charla en sí y la verdad que ahora estamos en proceso es la primera pieza editorial que estamos haciendo con monobloc juntos de alguna forma y estamos en proceso de editarlo lo entregamos como una encomienda se entregó se cerró el proyecto está en curso en Mendoza el de la plaza pública pero estimamos que el año que viene va a estar tenemos ganas de hacer una tirada de impresión al costo pero que nos permita hacer una segunda luego a bajo costo y probablemente esté disponible en pdf gratuito para el acceso así que vamos a estar avisándoles creo que cuando veímos y recorrimos un poco los proyectos que estuvimos recorriendo de título obras que han hecho ustedes creo que se emparenta mucho con algunas de esas cuestiones que vemos en el manual como de también entender como salir un poco del objeto y entender en qué sitio estás parado qué cosas suceden y cómo esa misma pieza puede funcionar de distinta manera en distintos paisajes no sé en distintos territorios y creo que puede haber como muchos casos aunque sea que les puede servir como para mirar alrededor o entender dónde uno está y qué sucede bueno no es una pregunta en verdad no creo que alcance me alcance para formular una pregunta pero no sé me llamó la atención en la segunda exposición una palabra que mencionó como esto de de lo vivido cuando estaba presentando este proyecto de intervención del río no es cierto que cruzaba una favela como esto esta intención de la vida y quizás tratando de vincular las dos presentaciones algo que encuentro muy interesante es como la forma en que se resuelven estos espacios de reproducción de vida o sea que eso tiene una cierta relevancia espacios que son altamente sensibles a a su entorno a su geografía no es cierto no solo física digamos entonces repito una pregunta quizás si es que nos pueden comentar un poco más cómo se maneja eso cómo se piensa un espacio de reproducción de vida lo que pasa en el set que es algo que se concibe como bueno vamos a separar a las personas de la barrera y finalmente la gente se lo toma o sea cómo se piensa eso cómo se lleva adelante esa dimensión que no que pareciera que es bien importante al final eso quizás si nos cuentan no es una pregunta si creo que sí no sé sabe que no sé no porque a veces nosotros como arquitectos achamos que somos a no ser como criar espaços acho que la arquitectura es una cosa muy feita por las personas que creo que la capacidad tal vez de comprender lo que possa ser inclusive como potencial o crear espaços donde las personas tengan condición de se apropiar y hacer un espacio vivo no sé por ejemplo yo pienso que la comunicación con la CAE siendo muy franca o cuando la propia lenguaje dos edifícios que se mostrem de una u otra forma hay un edificio un proyecto en São Paulo que es muy lindo en ese sentido que es el Centro Cultural São Paulo que es un edificio público que está ligado a una estación de metro y que cuando de tal forma es fluido en relación al paseo de la rua que no percebe cuando está dentro o está fuera cuando se ve ya entró en el edificio y las cosas van mucho além de lo que nosotros podemos imaginar por ejemplo este mismo edificio tiene una situación de una sala de presentaciones que está en otro nivel y hay un vidro en una ventana muy grande que circunda esa sala por causa de los reflexos porque dentro es más escuro hay grupos de danza que van aliar para ensayar muchos entonces es increíble porque es impresionantemente vivo y las personas se aproprian de esas posibilidades que son criadas entonces poder imaginar edificios que deem vazión a posibilidad de apropria de las personas creo que es muy interesante porque la imaginación coletiva va muchas veces mucho más além de lo que nosotros podemos pensar Lúcio Costa que desenhou o plano de Brasília una de las declaraciones hay una carta de Lúcio Costa diciendo comentando sobre a rodoviaria a parada de buses de Brasília que es un lugar absolutamente potente que iría mucho além de lo que pudiera imaginar porque es donde las personas se cruzan llegan una peza de infraestructura pero donde se acontece encuentros increíbles entonces no sé como hacerlo creo que son decisiones que tenemos que arriscarlas y procurar estar muy atentos a lo que se pasa en verdad no sé ¿quieren responder las preguntas? hay un asunto interesante en eso en la pregunta cruzada para tratar de sumar las dos que ocurre mucho en las ciudades como Talca ciudades intermedias de Damero donde la ciudad es bastante abstracta porque fachada continua acera y hay poco espacio de apropiación hay mucho espacio público porque es muy amplio pero hay poco espacio de apropiación el espacio público en muchas partes de estas ciudades se comporta de alguna forma como un pequeño espacio de proyección privada incluso hay gente que estaciona su auto fuera de él entonces me parece interesante la pregunta también en el sentido de cómo esa apropiación que de alguna forma es privada permite lo que tú estás diciendo de generar un colectivo o una idea de o una capacidad que tiene arquitectura de que la gente se logre encontrar y que muchas veces en la ciudad son más bien pequeños gestos los que se necesitan para que esa interacción ocurra una esquina lo que pasa con los obreros en el edificio esa esquina que se ocupa contra el uso porque está la baranda y el cristal los tipos están del otro lado de la baranda y girados y yo me imagino que el asunto es que muchas veces la arquitectura está más preocupada de la baranda y el cristal que de las personas que están transgrediendo el uso y parece que la arquitectura también tiene que hacer lo que dice Lucio Costa mirar lo otro que no es edificio lo que lo que provoca la infraestructura o el diseño que son las personas pero hay una cuestión también que es interesante tal vez mencionar que la clareza de los espacios y ahí creo que el diseño hace mucha diferencia es muy muy importante yo digo esto también por el proyecto de habitación social que mostré por ejemplo nosotros achamos que era muy importante crear esa capa la cobertura del equipamiento como un espacio coletivo de las habitaciones hoy yo pienso que eso es un error porque la plaza que está al lado es claramente un espacio público es claro y todos saben quién mantiene cómo son las reglas cómo se compartilha porque es un espacio público como la calle este espacio que yo estoy descrevendo como un espacio de uso coletivo es un espacio passivo de negociación si la negociación es buena perfeita si no es es un espacio de conflito sabes entonces yo pienso que situaciones tal vez hoy no hicimos ese espacio definitivamente no porque es un espacio que da margen a conflito porque él está no intermédio entre un espacio coletivo pero ah el elevador yo no quiero que otra persona use el elevador de mi edificio para ir a ese espacio porque sabes entonces no sé creo que también la clareza es una cosa importante y por último para hablar existía un profesor nuestro en la universidad que hablaba de los espacos que no tienen nombre no sentido de que son lugares en que no están ditos no programa y que acaban siendo los lugares centrais y que la existencia o la imaginación de estos lugares es fundamental por ejemplo no sé no sé si vosotros conocen el edificio de Artigas para la universidad de arquitectura en São Paulo es ese salón central que acaba siendo un espacio fundamental para el funcionamiento de la escuela y nadie dice que quería un espacio como aquel en la época de manifestaciones estudantes todas se daban en este lugar porque él tenía condiciones para que esto pudiese suceder allí o otro ejemplo que yo creo que es muy potente es la marquise del parque de Ibirapuera en São Paulo también que en verdad no es nada es una cobertura que conecta edificios pero se tornó la peza fundamental y es intensamente usada entonces es interesante pensar bueno más que nada más que una pregunta en todo caso agradecer las presentaciones generalmente uno se pone a mirar referente y probablemente los referentes están al lado de uno generalmente estamos mirando a Europa más que mirar a América por así decirlo así que darle las gracias por los referentes que nos brindaron ahora me quedo con un concepto que fue el de espacio social más que espacio público porque creo que en Talca tenemos por así decirlo mucho edificio público o mucho espacio público que en realidad no es social que no tiene ese sentido de apropiación por ejemplo si visitaron no sé la plaza la mayoría de los edificios se cierran a la plaza y a uno le queda mirar la plaza desde el vano de la ventana entonces más que una pregunta es dar las gracias por los referentes que nos brindaron Gracias a vosotros por no ir de poder acá ¿Alguna? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno muchas gracias ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? Que un poco en las recorrías que hemos hecho y que conocimos acá de la ciudad digo sobreponerse a lo que fue el terremoto del 2010 y lo que vimos de cuánta superficie vacía y terrenos vacantes que hay en el tejido y qué hacer con eso como esa resiliencia o como esa cosa de poder ponerse de pie después de algo que ha modificado fuertemente a la ciudad me parece que muchas de las cosas que se contaron hoy de lo que contó Juan de los proyectos distintas cosas creo que que pueden aplicarse a tener oportunidades que surgen de una salen nacen de una situación que ha sido fea y traumática digo donde hoy la ciudad tiene ciertos terrenos vacantes que bueno que estaría bueno como pensar qué se puede hacer con ellos que cómo se pueden ocupar de qué manera podés generar nosotros el paisaje digo me imagino un montón de programas relacionados al paisaje y a la identidad desde el verde pero también hacia la arquitectura y cómo bueno qué hacer con eso me parece que tienen como una oportunidad tremenda para reconstruir una ciudad que se sobrepone a algo que fue difícil así que a trabajar todos ¿alguien más? bueno muchas gracias gracias a todos por venir y nos vemos el próximo año en el próximo seminario así que nada nos vemos gracias gracias a ustedes aplausos aplausos